2. Sorprendidos quedaron los asistentes a un evento en el municipio de Villeta, Cundinamarca, cuando el gobernador Nicolás García, quien se disponía a hacer su intervención, sacó de la manga un petaco de cerveza. No crean que yo no necesito la ayuda también de la silla. Préstame ahí mi petaco. La cámara por estar el gobernador solo de pie no registra su baja estatura. Pero el uso de una canasta de cerveza para superar la altura del atril es el mejor amigo del gobernador. Lo lleva para todo lado. Con él ha visitado más de 13 municipios. La estatura del gobernador es de 1.63. Bueno, la de Mozart era de 1.52. Semejante genio. Y la de Maradona es de 1.65. Así que tranqui gobernador, lo importante es que para gobernar no meta los guayos.